12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí, el mandatario estadounidense Joe Biden encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero. Junto con el BID, para apoyar a países que están más afectados por la migración, esto fue un acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el BID, para ayudar a estabilizar las comunidades de refugiados y inmigrantes para evitar infraestructuras. El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología. Para crear una nueva plataforma de inversión que movilice capital privado, para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de varianza de la sangre. Y en colaboración con el BID, vamos también a proporcionar asistencia técnica. Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. No obstante, para la internacionalista María Teresa Romero, el valor real de estas iniciativas viene después del acto protocolar. Está bien que se lleve a nivel presidencial, pero repito, tiene que haber la voluntad política para llevarlo a cabo realmente y bajarlo a donde tiene que bajarse y ponerlo en práctica. En la cumbre, se fijó también la meta de garantizar las cadenas de suministros con niveles de competitividad para avanzar en las iniciativas de cooperación regional. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias. 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 Gracias.